presentar las bases de un programa que ayude a las mujeres, propuesta que la doctora Claudia Sheinbaum ha presentado en su campaña, el apoyo a las mujeres de 60 años. Es una reivindicación al trabajo de las mujeres. En la situación escucharemos las palabras de quien ha sido designada secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Muy buenos días. Primero que nada, agradecerle a la presidenta electa la confianza que deposita en nosotros para seguir llevando la conducción de la política de bienestar, de los programas de bienestar. Y también agradezco al señor presidente que estos seis años me ha permitido estar al servicio del pueblo, en su más sentida necesidad, en el México profundo, en el que hemos enfocado nuestros principales objetivos. Tenemos un gran reto, seguir combatiendo la pobreza, pero también encontramos el cómo hacerlo. Y los programas de bienestar tendrán larga vida. Continuarán los que ya existen y se fortalecerán otros tantos como derecho universal para las y los mexicanos que viven en vulnerabilidad. Y también me da mucho gusto y agradezco esta oportunidad porque podremos sentar las bases de un programa que ayude a las mujeres. Propuesta que la doctora Claudia Sheinbaum ha presentado en su campaña, el apoyo a las mujeres de 60 años. Es una reivindicación al trabajo de las mujeres. Y qué mejor que sea conducido por nuestra primera presidenta mujer en México. Nos sentimos las mujeres muy orgullosas de que ella sea nuestra próxima presidenta. Y me siento muy contenta de poder tener la oportunidad de ayudar a las mujeres con este nuevo programa. Decir que hay una ruta de fortalecimiento para que los programas sean derechos. La reforma constitucional que está planteada pretende que los programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, el apoyo a los pescadores, la entrega de los fertilizantes y ahora, como lo ha planteado el día de ayer la próxima presidenta, el programa de apoyo a las mujeres mayores de 60 años. Agradecida de esta oportunidad de continuar con esta labor que ha sido la más importante de nuestra carrera política y profesional. Pero quiero decir que esta tarea la hemos logrado muchos compañeros y compañeras que en el territorio trabajan todos los días para hacer llegar los programas de bienestar hasta el último rincón del país. Así que muchísimas gracias, doctora, por esta gran oportunidad. Y como siempre, estaremos dispuestas y dispuestos a servir a la nación para consolidar nuestro hermoso ideal, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. Buenas tardes, el gobierno de México. Desde enero de 2022, ella se desempeña como secretaria de Bienestar. No solamente ella es una mujer honesta, de grandes convicciones, sino que es de una entrega que poca gente sabe porque además no es protagónica, que ahora que fue el huracán Otis prácticamente vivió en Acapulco más de seis meses con el equipo de bienestar. Entonces, es de una gran entrega y me siento muy orgullosa de que siga desempeñando este cargo de secretaria de bienestar. Ella además fue subsecretaria de bienestar del 2018 al 2022, diputada federal en la Cámara de Diputados, en la primera legislatura de Morena. En 2012 fue diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, y es secretaria de la Comisión de Gobierno en aquella época y presidenta de la Mesa Directiva. Fue directora general de la Red de Transporte de Pasajeros también y en 2006 fue senadora suplente y viene del mismo movimiento, aunque ella es más joven que su servidora. Venimos las dos del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por ver el video.